Este año, la lectura ha tenido una recepción increíble, la gente no nos va con mucha alegría, mucho entusiasmo a aprender a vender la lectura a la gente, con bases científicas, técnicas científicas que hemos descubierto en los últimos 15 años, pero se sorprende en este evento muy práctico y es, al final del día, es un evento que la gente, algunos participantes representan y yo, les enseñamos a vender en 1 hora, en 1 hora y 30 minutos la primera persona puede mostrarle al público y acaba de vender. Entonces, a pesar de que el evento dura dos horas, en 1 hora y 30 minutos, tenemos un modelo tan bueno que en 1 hora y 30 minutos es una persona que no sabe vender mucho después de vender algo, porque el modelo es hecho, como digo yo, para menos de 6 años. Y a veces matas, me enseñan a los niños chiquitos y a los grandes. ¿Por qué? Porque la gente mayor tiene muchos parámetros más y ha aprendido de nascado y desaprender es mucho más costoso, desgastar y gastar más energía que hay que aprender. Entonces, como digo yo siempre, aprender es fácil, desaprender es muy difícil y en realidad nuestra técnica está basada en desaprender un modelo tradicional de venta y empezar a vender a la gente con la gente porque la gente no tiene una menor idea por qué comprasamos. todo lo que presentamos mañana está probado en 15 países y viene en un laboratorio. Sabe un laboratorio que utiliza la patología clínica para saber exactamente qué suena el cerebro debe ser estimulado la noche. Todo lo que se llama neuromarketing no es neuromarketing ni funciona al 100%, es de la verdad. Por eso estamos ahorita en algo que si no se creen o no se cree, pero solamente el tiempo está demostrando que sí funciona cuando sabes hacerlo. En el mundo son cientos o miles de empresas que hacen neuromarketing, pero con solamente una o dos manos a lo máximo. Son las empresas que saben hacerlo de forma étnica, como saben, de tecnología de punta. Cuando digo tecnología punta y los responsables se llaman un gran equipo científico, mercadoros, unicornios, matemáticos y programadores, todos al mismo tiempo, encontrando el famoso o don de compra del cerebro. Técnicamente ese don de compra no existe, pero sí existe, existen varias zonas del cerebro que si las puedes presionar o las puedes estimular de forma simultánea, la gente sí compra. Les invito a que mañana vayan a ver lo que hacemos en solamente dos horas en la mente de la gente, y después de ver este congreso seguramente va a poder lograr no nomás aumentar sus ventas, si lo vendes mejor como personas, como esposos, como novios, como novias, como papás, sí, puede ello, es lo más importante de ese proyecto de productos y servicios. Muchas gracias.